...en octubre, primaria y secundaria de Chivay, también hace su paso por el Estado Oficial, participando, acompañando los festejos de las Codas de Oro, y vuestro colegio, Colegio Nacional Francisco García Calderón. ¡Suscríbete! 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 Efraín Huerta Romero, victoriano Suicua, Ipuna y Silvio Viveros Viveros, Oscar Vivericencio Mamani. Si se presente la promoción 1968, portando una bonita placa recordatoria, aplausos para la promoción 1968. El productor Erasmo Velázquez, Marcial Tamibra, José Churata, Eladio Penderi, Angelita Valdivia, Isabel Cajia, Rosario Esquimel, Reina Lupaca. Los dueños presentes, la promoción 1968. A continuación, tenemos la presencia de la promoción 1969, fuertes aplausos para ellos y para ellas. 69, quinta promoción, exalumnos, Nancy Tamibes, Isabel Cáceres, Darío Lindaro Yassi. Crisuelo, Tuma, Cris, Cris e Ibarra, todos ellos, de la promoción 1969. Saludos a la promoción 1970. Promoción 1970. Allá sin choque, Ángel, Allá sin choque, Eliseo, Parque, Ocafria, Fantasara, Condori, Figueroa, Cirilo, Condori, Luna, Virginia, Cornejo, Antaco, Vistoriano, Monrique, Cucidrano, René, Mendoza, Mamoni, Gerardo, Nima, Huarcaya, Francisco, Trado, Bernal, Javier, Cicaño, Rojas, Francisco, Cicaño, Rojas, José, Vica de la Cruz, Lanza, Mamani, Huertas, Vestavet, Tejada, Condori, Mercedes. A continuación el paso de la promoción 1971. Frida Yassi, choque, Beneduz, Condori, Luna, Rosaluz, Pides, Chile, Herrera, Milton, Cairo, Neira, Celso, Panigra, Tajo, Jorge, Choque, Vera, Golofero, Condori, Chuchi, Máximo, Tajo, Prado, Guillermo, Cabeita, Cabana. En la promoción 71. Presente ellos. Es así como vienen pasando las diferentes delegaciones de las promociones desde el año 65 hasta el año 2009. Promoción 72. Promoción 72. La promoción 72 del colegio Graciela Calderón fue denominada como José Luis Bustamante Vivero. Con su connotada trayectoria vivencial, siendo presidente constitucional del país en 1945, hombre de formación jurídica y reconocida probabilidad, ocupó cargos como la carrera, la cartera de relaciones exteriores 1960 y presidente de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. ¡Muy bien! Los alumnos. Jesús Ayaz y Choque, Pablo del Corteo Mendoza, Carmen Uscabaita Condori, Gautil de Panibra Taco, Max Mamani Huertas, Iván Guarare Guaraya, Víctor Mirando Martínez, Undarico Puma Choteo Mendoza, Manuel Condori Rondán, José Zuni Virca, Unesino Cantalupa, Néstor Centeno y Ajo, Victoria Condori Paja. Y aquí, su presente en esta promoción, este bonito instrumento, fuerte palmas para la promoción 72, ese bajo hermoso que tenemos aquí al frente, es su presente en esta promoción 1972 ellos. Salido de la promoción 1973, la promoción 1973 hace su paso también por el Estado Oficial, saludando al respetable público de la provincia de Cailloma. Los ex-alumnos. Aguinaldo Kisurata, Francisco Yacho Mamani, Ángel Mamani, Juan Valdés Valdivia, Ruiz E. Chilca Chiste. Ellos presentes aquí marchando. Ex-alumnos, promoción 1973. A continuación, la delegación de ex-alumnos de la promoción 1974. Ahí tenemos al señor Bernardo Oxa, Willis Camaita, la señora Marta Yassi, presentes aquí en el señor Baraya. Promoción 1974, también presente. A continuación, componente de la promoción 1975, que en esta oportunidad también se hacen presentes, en el ejercicio de los alumnos de las grandes instituciones, Francisco García Calderón. A continuación, componente de la promoción 1976. 76, profesora Enrique Cactura, todas las señoras, aquí también los señores Víctor Ramos, Celso Cagia Velázquez, además compañeros. Promoción 1977, también por aquí, dos integrantes de la promoción. ¡Gracias!